Hola, muy buenas noches. Esta es la información deportiva. El patinador atlanticense César Vargas Pión ganó doble medalla en la versión número 20 de las Olimpiadas Iberoamericanas Fidesz que se cumplieron en Bogotá. Aquí está la historia. Detrás de un campeón siempre hay una historia de sacrificio. ¿Cómo entrenabas en Malambo? ¿En qué condiciones? En las calles. Se siente mucho el toco, toco, toco cuando uno pasa y cuando el palmenza está plano no se siente la vibración tanto. Barranquilla era en el patirógromo. Vendiendo los pasajes, los platos de los pasajes fue a entrenar en Barranquilla. ¿Cómo lo reunías? ¿Qué hacías? Trabajo vendiendo prensa, periódico. De recompensas cuando no hay apoyo. Me encontré en internet la Fundación Iban Ramiro de Córdoba y decidí mandarle la historia de vida de él. Me dijo, mándeme la talla que vamos a comprar los patines en Italia. Una alegría inmensa de dar uno, de ver a un muchacho de estos con unas medallas en su pecho. En los 100 y 300 metros patinaje, el espacio estaba reservado para César Vargas. En la vigésima versión de las Olimpiadas Iberoamericanas Fides, el costeño, escribió su propia historia con letras doradas. Diez años que llevo ya compitiendo, hasta este año digo que las cosas se me han dado. Hoy el gran César disfruta de los gozosos y también con la mente puesta en las Olimpiadas Mundiales en Argentina 2014. La oportunidad perfecta para ratificar que en su corazón no hay discapacidad que valga. Y el concejal de Barranquilla, Oscar Galán, siguió con su plan de masificación del deporte en los diferentes sectores de la ciudad. El turno fue para el barrio Buena Esperanza. El barrio Buena Esperanza le abrió las puertas a los ídolos del fútbol costeño. Estamos en el corazón de todos los barranquilleros y de todos los junioristas. Ve a sus ídolos de cerca y bueno, le brindemos nosotros un bonito espectáculo. El deporte ante todo es el camino perfecto para alejar las nuevas promesas del balompié, del flagelo, de la drogadicción. Una campaña promovida por el concejal Oscar David Galán, lejos de los escritorios. Estamos promoviendo la convivencia ciudadana en los diferentes sectores de la ciudad de Barranquilla. Pero sobre todo en los barrios populares, estamos llevando a través de la recreación un modo de vida distinto. Y los pequeños no cabían de la felicidad. Así fue, es otra oportunidad para el que entrenamos al fútbol. Gracias a Dios, este barrio tiene una cancha. El plan de masificación del deporte seguirá trimestralmente en los diferentes sectores de la ciudad, en medio de la sana convivencia. Y dentro de unos 10 minutos aproximadamente, el lanzador arjonero José Quintana estará abriendo el juego de su novena a los Medias Blancas de Chicago frente a los Astros de Justo. Anoche, Julio Terán lanzó un juegazo, seis entradas y brilló con luz propia. Julio Terán sigue dictando cátedra de buen picheo en las grandes ligas. El cartagenero llegó a su quinta victoria en la temporada, luego de que su novena a los Bravos ganara 3 por 0 a los Gigantes de San Francisco en el turno infiel de Atlanta. En 94 lanzamientos, Terán permitió siete imparables, concedió una base y poncho a ocho rivales, quedando con un promedio de 3.36. El turno hoy será para José Quintana, quien en los últimos tres juegos se ha ido sin decisión, abriendo para los Medias Blancas. El colombiano cuenta con tres victorias y dos derrotas, un averaje de 3.86. El juego será ante los Astros de Justo. Agradecemos al señor Marcos Pérez por la información deportiva. Así es, y aquí están las noticias del entretenimiento con nuestra compañera Lucía Fernanda Llanes.